Un estudiante de ingeniería en sistemas computacionales en Oaxaca desarrolló con materiales electrónicos reciclados un robot recolector de basura, el cual puede ser manipulado a través de un teléfono celular o una tableta. El robot se llama Tushushinú, que en zapoteco significa nuestro resplandor, indicó el alumno del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, Dalí López López, en una entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los materiales que usó el estudiante para desarrollar la máquina fueron tarjetas madre de computadoras dañadas, lacas fenólicas de circuitos quemados, servomotores y motorreductores reutilizados. El estudiante señaló que el objetivo del proyecto fue crear un prototipo capaz de recolectar desechos a partir de materiales reciclados y que sirviera como un modelo para manufacturar robots a mayor escala. El robot funciona a través de una aplicación móvil compatible con el sistema operativo Android que permite con un celular o tableta enviar órdenes de movimiento al aparato. El alumno pretende ahora generar mejoras en el prototipo para volverlo multifuncional, pues en su versión inicial usa unas pinzas para recolectar, por lo que se busca que realice otras tareas como barrer, empujar y cortar objetos. Notimex.